estadistas que nos van a contar la Argentina que viene, lo que pensamos y deseamos para todos nosotros que el periodo que comienza pueda ser para todos lo mejor. Bueno, muchas gracias por haber venido y todo lo mejor. Gobernador, por favor. El gobernador tiene que partir de viaje, entonces le vamos a dar lugar para que él pueda hablar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por hacerme parte de estas actividades y estas conmemoraciones. Solo decirles que estamos de salida ya del mandato de gobernador y muy agradecido del apoyo popular que hemos tenido. Pero básicamente decirles que hemos logrado conseguir metas de ordenamiento del Estado, hemos conseguido funcionamiento y producción de bienes sociales básicos para los mendocinos, pero sabemos de la insatisfacción acerca de la macroeconomía y sabemos de todo lo que podemos aportar los mendocinos, nuestro talento individual y nuestro talento colectivo de hombres y mujeres en otro contexto económico con una economía sana. Mendoza ha contribuido a hacer más sana esa economía, pero sin duda alguna los principales instrumentos de política económica los tiene el Estado Nacional y el Gobierno Nacional de turno. Los principales impositivos, la circulación de la moneda, los acuerdos externos, la relación con otros países, el comercio internacional, son todas atribuciones del Gobierno Nacional. Pero en nuestro campo, en lo que teníamos que hacer como Mendoza, creemos haber aportado lo suficiente. Y paso a detallar brevemente. En primer lugar, recobrar algunos instrumentos de política económica que tienen los Estados provinciales. Por ejemplo, el principal, el manejo de su presupuesto público. No teníamos el manejo de nuestro presupuesto público porque hasta el 2015, por varios años, tuvimos más gastos que ingresos y eso se cubrió, ese déficit corriente de gastos corrientes, se cubrió con más impuestos y el Gobierno anterior aumentó ingresos brutos 2013, 2014 y 2015. O con endeudamiento de mala calidad para cubrir gastos corrientes. Esas decisiones se cargaron lamentablemente sobre el sector privado, indirecta o directamente. Y en estos tiempos no hemos tenido que tomar endeudamiento para gastos corrientes, hemos equilibrado los gastos corrientes, gastos e ingresos, es más, en tres años consecutivos hemos tenido superávit corriente. Paralelamente a eso, tres años seguidos hemos bajado ingresos brutos. Poco, pero lo hemos bajado. Y sellos y otros impuestos provinciales. Y creemos que debemos seguir en esa misma dirección. El otro instrumento que recobramos es la inversión pública. Casi el 10% de nuestro presupuesto se emplea en inversión pública y es dinamizadora de muchas pymes que contratan con el Estado. Dinamizadora que ha tenido, desde luego, entre ellos, varios asociados a esta organización como contratista del Estado. Estamos pagando en tiempo y en forma y cancelamos deudas viejas de muchísimos años para atrás. Y hemos recobrado, gracias a equilibrar el presupuesto, instrumentos útiles como los bonos fiscales, con dos ediciones para nuevas inversiones. Y ese bono fiscal se aporta una vez terminada la inversión de las empresas y estamos otorgando a casi 120 empresas bonos fiscales para pago de impuestos provinciales, bonos fiscales que son transferibles, obviamente, y esas empresas, muchas de ellas, ya los recibieron porque terminaron su inversión. Pero nuestra mayor contribución ha sido ponernos firmes en muchos aspectos de infraestructura. Como, por ejemplo, en el turismo, recobrando el aeropuerto y todo lo que ello implica, una nueva estación terminal de ómnibus que atrae turismo, perdón, que viabiliza el turismo y todo un plan de obras públicas de agua, de cloacas y de conectividad física de caminos con más, con casi un tercio de los kilómetros que tiene la provincia de Mendoza reparados a nuevo. Es decir, lo que teníamos para hacer, lo hicimos. Participamos en la política exterior, aunque no tengamos facultades en los acuerdos con Europa, que protege a nuestros sectores, y creemos que son buenos acuerdos, ojalá el gobierno nacional futuro los mantenga en el tiempo. Y también creo que nuestra mayor contribución no solo ha sido ordenar el Estado, sino luchar contra corriente de una cultura en la Argentina que en Mendoza también se había enseñoreado, que es anti-empresaria, anti-sector privado. Y nosotros... Desde el poder político de la provincia, desde el poder político de la provincia, ha sido un gobierno pro-sector privado. En el entendimiento lógico y natural, pero lo que es lógico y natural muchas veces en nuestro país no es tan lógico y natural para la mayoría de los ciudadanos. Que la riqueza, antes de distribuirla, hay que crearla. Y que la crea el sector privado, no la crea el Estado. Y el Estado debe apropiarse de parte de esa renta para distribuirla adecuadamente. Pero no crea el Estado la riqueza. Y estos conceptos de sentido común, créanme que se habían perdido en la Argentina y se habían perdido en Mendoza. Y no es lo mismo que lo diga el poder político desde arriba, en este caso de la más alta magistratura del gobernador, que, muy por el contrario, los principales funcionarios del poder político digan lo contrario, que los empresarios se enriquecen a costa del pueblo. Por ejemplo, ese pensamiento anti-empresario ha hecho decaer a Mendoza y ha pervertido a la Argentina en su horizonte de progreso. Nada menos progresista que ese pensamiento. Hoy, Mendoza tiene indicadores sociales que no son buenos, como en el resto del país. Tiene mucha pobreza, tiene mucha indigencia y sin duda alguna que nos avergüenza un poco. Pero con todo orgullo y con temor a ser malentendido y caer en soberbia, no es lo mismo ser pobre en Mendoza e indigente que serlo en otra provincia. En Mendoza funciona el hospital público y cubre casi el 100% de sus enfermedades y dolencias. No es lo mismo ser pobre o indigente en Mendoza porque se tienen 180 días de clase. Y si se lo compara con otras provincias y demás, hasta que el INDEC empiece a cambiar su metodología y produzca también información que mida los bienes sociales que le aporta a un Estado eficiente, esos números son meros números matemáticos, estadísticos. Lo concreto es que hoy en Mendoza está funcionando el Estado, pero no me conformo con eso. A pesar del gran reconocimiento popular que hemos tenido en las elecciones, de lo bien que me estoy yendo del gobierno, humildemente lo digo, no estoy conforme. Creo que Mendoza puede más, que tiene su sector privado vigoroso que el poder político debe seguir creando las condiciones para que el sector privado cree riquezas y nosotros tenemos que seguir mejorando el Estado. Hay mucho gasto improductivo todavía en el Estado para seguir rascando la olla, como se dice vulgarmente, y mucho por crecer en el sector privado. Mucho, mucho. Hay que crear ese contexto. Ojalá la macroeconomía nacional dé esas condiciones para eso. Ojalá acierte el próximo gobierno en hacer una economía sensata, una economía normal, de un país normal, y que podamos mostrar que desde Mendoza podemos aportarle mucho a una Argentina en crecimiento, en desarrollo, que tiene como valores y objetivos generales y colectivos el progreso social, individual y colectivo. Muchas gracias y les agradezco todo el apoyo de estos cuatro años. ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Queremos entregarle algo! ¡Muchas gracias! Creo que se escucha bien, ¿no? Bueno, un cuento. Cuando el gobernador Alfredo Cornejo tomó la gobernación a los pocos días reunió a un grupo de empresarios, de cámaras, de todo, y nos dijo amigos, la cosa está mal en Mendoza, no tenemos un peso, estamos quebrados y no tenemos presupuestos. Y agregó, y yo no puedo decir ¡Oh, qué sorpresa! Yo no me esperaba esto. Yo sabía bien en qué me metía. Es así, gobernador, ¿cierto? Usted...